A continuación veremos la obra social Patrones de Cabotaje de Ríos y Puertos donde hablamos con su presidente, el señor Juan Domingo Marinerich quien seguido por su comisión directiva nos ha comentado un poco el trabajo de los últimos años y lo que se viene en cuanto al crecimiento que han obtenido en el área de tecnología, en el área de infraestructura y por supuesto siempre brindando las mejores prestaciones médicas. Nos encontramos en la obra social Patrones de Cabotaje de Ríos y Puertos vamos a hablar con su presidente, el señor Juan Domingo Marinerich Juan buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿todo bien? Muy bien, ¿todo bien? Me alegro. Si bien estamos siempre en el centro de patrones y oficiales de pesca y cabotaje marítimo con el señor Julio Inchfrán, nunca habíamos tenido una charla Juan con usted para hablar acerca del nacimiento de la obra social y cómo fue el crecimiento. Sí, bueno, los inicios de la obra social es cuando le otorgan el RENOS que es en el año 1978-1979. Sí. Yo estoy en la obra social a partir del septiembre de 1994 entonces, en principio fue una obra social con sus capitanes y oficiales Más reducida en cuanto... Más reducida en cantidad de afiliados, o sea, era para la gente de la actividad. Sí. A partir del año 2002, en su momento, vimos la posibilidad de desregular la obra social. Claro. Entonces, eso nos dio un amplio margen de crecimiento porque... Una apertura, ¿no? Una apertura económica y financiera para la obra social que se tradujo en todas las obras que hemos hecho y que estamos haciendo en este momento. Sí, sí. Porque al desregular, nosotros tenemos distintas gerenciadoras que trabajan en todo lo que es nacional. Sí, a nivel república, ¿no? Porque tienen presencia. A nivel república y a su vez captan afiliados en nombre de nuestra obra social. Ajá. Nosotros manejamos la recaudación, se les paga a cada uno de ellos, pero a su vez ellos dejan una comisión que queda en la obra social. Ajá. Por supuesto que hemos crecido exponencialmente, es decir, tenemos actualmente unos 120.000, 130.000 titulares, que eso nos da, digamos... Que hay que multiplicarlo por cuatro, ¿no? De cápitas tenemos un montón. Ahora, esa comisión que ellos pagan nos da la posibilidad, hoy día son como 3 millones y medio de pesos por mes. Sí. Entonces nos da la posibilidad de hacer obras. Ajá. Nosotros hace dos años atrás hemos inaugurado un hotel de Mar del Plata, el Hotel Rivera Sur de Mar del Plata. Hoy día estamos en plena ejecución de una obra muy importante, que es un edificio de 10 pisos, que se va a hacer acá en Montes de Oca, en 1731, Montes de Oca, California. Que es para la parte de la obra social. Que va a ser, para el sindicato y la obra social. Pero tenemos la posibilidad de hacerlo con los aportes de la obra social, porque, bueno, como le explico, es decir, tenemos esa apertura económica y financiera que nos da esa posibilidad. La apertura económica y financiera y la gestión de ustedes, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Después en su momento visionario, digamos, decir, poder entrar en la desregulación. Sí. A pesar de que a lo mejor en distintos visiones, algunos gremios que yo no están de acuerdo, pero hay que ver la parte positiva de esto, porque con esto nosotros le podemos dar muchos y mejores servicios a nuestros afiliados. Yo creo... Los capitales y los oficiales tienen muy buen servicio. Yo, perdón, ¿no, Juan? Pero creo que esto fue beneficioso, por donde se lo miré. Porque las obras sociales que funcionaban bien, al tener la desregulación, tuvieron esta posibilidad de poder crecer. Pero venían con servicios de excelencia anteriores. Correcto. Que fue lo que le pasó aquí, ¿no? A esta obra social. Sí, sí, es correcto. Eso es correcto. Y la verdad que nos está yendo muy bien, muy bien. Sí, esperamos seguir así, es decir, no tenemos... Con respeto a los servicios, por ejemplo, nuestros capitales y oficiales tienen algo extra que nosotros les damos. Como ustedes saben... Más que el PMO. Un poco más lo que está dentro del PMO. Por ejemplo, hay prestaciones como implantes dentales, ciertos estudios ortodológicos, o sea, de la vista, que no están comprendidos dentro del PMO. Entonces nosotros le cubrimos a todos los capitanes y oficiales el 50% de esa prestación. Y lo podemos hacer porque tenemos, digamos, esta posibilidad, ¿no? Claro, claro. Cuando uno está abocado a brindar prestaciones de excelencia, bueno, puede dar esto, que es más que el plan médico obligatorio. Ninguna duda. Y, por ejemplo, acá nuestros empleados, son gente muy humana, es decir, están siempre, inclusive yo, tengo el celular abierto para todos los afiliados, cualquier programita me llaman. La atención personal. La atención personal. Y además, nuestros empleados, que están en la parte auditoría, afiliaciones y demás, son gente muy humana y están constantemente a la orden del día para solucionar estos problemas. Es decir, porque todos los días aparecen distintos problemas en la obra social que... Exactamente. Y deben aparecer muchos problemas y muchas veces extremos, ¿no? De gravedad que hay que solucionarlos inmediatamente. No, ninguna duda, ninguna duda. Tenemos a nuestro médico auditor, el doctor Gambino, que también tiene una calidad humana muy excelente, digamos, y él está a la orden del día con nosotros para, digamos, justamente que el servicio tenga mayor calidad. Juan, esto depende de la cabeza, ¿no? Porque cuando el presidente de una obra social quiere que se manejen de este modo, ¿no? Primero la sensibilidad por todo lo que necesita el afiliado. Arma su equipo en consecuencia. Ninguna duda, sí. Esto es así. Acá toda la gente, digamos, los empleados son muy buenos. Y yo tengo que agradecer también a la comisión directiva porque las autoridades de la obra social les nombran la comisión directiva del sindicato. Por eso digo que... Y el sindicato, ellos han tenido, digamos, me han dado esta posibilidad de seguir al frente de la obra social porque yo vengo de una conducción anterior. Hace 23 años, ¿no? Que es presidente más o menos. No, no, no. Fui tesorero porque... del 94 al 2013 y julio del 2013 falleció mi compañero Juan Carlos Pucci. Ajá, sí. Entonces, bueno... Tomó la presidencia. Ocupé la presidencia de la obra social y me lo dieron ellos que son, digamos, la comisión directiva. Sí. Entonces yo estoy agradecido, yo estoy agradecido, yo soy un agradecido de las posibilidades que tengo. De poder hacerlo, pero... De poder hacerlo. Juan, venía de la tesorería y una obra social depende fundamentalmente de la tesorería. Ninguna duda. De un manejo transparente. Ninguna duda. Bueno, ahora estamos, este... También iniciamos una obra de un hotel en Colón. Ajá. Esto es muy importante porque mucha gente del interior puede hospedarse, ¿no? Mucha gente del interior viene y, por supuesto, pagan la tarifa de afiliado, ¿no? Sí, 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 porque, es decir, acá ellos también son conscientes de que hay que mantenerlo bien... Totalmente. Y todo tiene un costo. Sí. Y pueden, al venir acá, pueden atenderse en la obra social central, ¿no? Sí, sí, acá tenemos, inclusive han venido afiliados, han estado hospedados acá en el hotel y, por supuesto, que le damos, digamos, esa posibilidad también de que puedan utilizarlo. Si se tienen que atender acá, operar acá, en Buenos Aires, porque a veces en el interior, bueno... No está toda la tecnología. No está toda la tecnología y prefieren ellos, porque siempre los dejamos de lesión... De la afiliado. De la afiliado. Venir a Buenos Aires. Entonces, si vienen, se hospedan acá en, como es, en el hotel Iberazul, y después le damos la atención que necesiten, todos, ¿no? Juan, ¿cómo es el... Por supuesto que tenemos algunos inconvenientes, no todo es color de rosa, pero bueno, siempre estamos dentro de la ley, digamos. Claro. El PMO, porque el PMO en realidad es todo hoy. Sí. Son muy pocas cosas que están fuera del PMO. Sí. Como ya dije antes, igual se lo reconoce en algunas cosas. Que bueno, es una tensión. Seguramente surgen inconvenientes y problemas, pero bueno, acá el objetivo está... Siempre está la solución. La misión de ustedes está resolucionando. Siempre está la solución. ¿Cómo es la inversión en nuevas tecnologías, que tal vez es lo más oneroso, no? Nosotros hemos venido progresando, digamos, en ese sentido, de acuerdo a las necesidades. Sí. Es decir, tenemos un programa, digamos, que es apto para lo que necesitamos, de la actividad diaria, de la obra social, de ahí se autorizan, se revisan, digamos, la auditoría, revisa toda la facturación, se autorizan. La tecnología está al día de acuerdo a las necesidades. Ajá. Siempre se ha renovado, se ha venido cambiando de acuerdo a las necesidades para la operatividad. Ajá. Entonces, en ese sentido, que todos se devuelven servicios y prestaciones. Todos se devuelven servicios y prestaciones. Y que sí, tenemos que estar agradecidos porque nosotros somos, vivimos desde que del aporte de nuestro afiliado. Del cual. Que ellos nos votan cada cuatro años y, bueno, lo mínimo que podemos hacer es devolverle, digamos, lo que ellos, la confianza que ellos han puesto en nosotros. Ahora, Juan, ¿qué responsabilidad, no?, cuando uno lo vuelven a elegir, si bien uno está satisfecho porque sabe que el trabajo lo hizo bien, la responsabilidad es muy grande, ¿no?, cuando nos vuelven a elegir. Pero, por supuesto, sí, que, o sea, está de, es una responsabilidad que tenemos todos los que somos elegidos, de brindar más y mejor servicio, es decir, no hay ninguna duda. Bueno, nosotros somos conscientes de eso, es decir, que lo tengo presente, lo tenemos presente, tanto yo como el presidente, el vicepresidente Edito Fernández, que es, él cumplió 91 años hace poquito, él fue uno de los fundadores, Edito Fernández, del gremio, el socio número cuatro, es el vicepresidente de la obra social. Sí. Así que, él está todos los días ahí. Qué bárbaro. Abajo, con los problemas que llegan. Sí. Y bueno, está al pie del cañón. Juan, ¿qué pasa con el manejo de los fondos, de las obras sociales? Porque hoy las cajas, ustedes, están bastante limitadas en este sentido. No, nosotros estamos esperando justamente un guiño de la parte económica de este gobierno. Sí. Porque está, la FISA retiene el 10% de todas las obras sociales para un fondo solidario de restricción. Sí. Eso, hay 26 mil millones que están ahí en economía, que deben ir a la superintendencia de servicios de salud, y la superintendencia de servicios de salud actuará en consecuencia, es decir, a cada obra social lo que le responde. Es decir, bueno, la economía, a lo mejor hay muchos ajustes que hay que hacer, y qué sé yo, pero, como es, todavía no ha llegado a ese momento. Seguramente cuando llegue vamos a tener otra posibilidad de terminar las obras que iniciamos, y, digamos, iniciar otras que están en carpeta. Sí. ¿Esta sería la posibilidad si ustedes podrían manejar estos fondos? Debería ser así, digamos, de ser. Sí, sin duda. Son fondos de, son, ese fondo se hubo con dinero de las obras sociales. Sí, sí, es lo que les corresponde. Entonces, es lo que deberían hacer llegar a cada una de las obras sociales lo que les corresponde, esa es ninguna duda. Muy bien, estuvimos en la obra social, patrones de cabotaje de ríos y puertos, Juan Marinelich, un gusto haberlo conocido y estar aquí. Sabíamos de una parte que era la parte sindical, pero nos faltaba esta pata, que era la obra social, que siempre le dice presente a la gente. Sí, correcto, correcto. Dándole los mejores servicios a los afiliados, que yo siempre digo que las obras sociales argentinas son únicas por el mundo. Sindical, las obras sociales sindicales. Exactamente, son únicas en el mundo. Y bueno, siempre están al lado de la gente, que es el objetivo y la misión que tienen. Ninguna duda que va a ser así y va a seguir siendo así. Un placer, Juan, haberlo conocido. Bueno, gracias. Gracias.